Sí, nosotros nos íbamos de vacaciones y bueno, entramos en la página para comprar los boletos, resulta que bueno, no nos daba Belville, así que bueno, nos fuimos hasta Villa María y ahí era la primera vez que agarrábamos este tren, nosotros con mi mamá habíamos agarrado el otro, que va de Villa María a Córdoba nomás, pero ahora agarramos este que es muy lindo, está con aire acondicionado, todo limpio, los baños son un espectáculo, además de la tensión, también tenés el comedor, agua caliente, los dispersos con agua fría, está muy lindo. Ahora Sofía, ¿qué trayecto hicieron? Fuimos de Villa María a Córdoba y a la vuelta fuimos de Córdoba a Belville. Fueron de Córdoba a Belville, ¿te acordás la duración del viaje? Y no me acuerdo bien, pero yo te digo que cuando salimos de Córdoba salimos a las 2 de la tarde 2 de la tarde y ya estaba arrancando el tren y habremos llegado a las 7 de la tarde a Belville. Bueno, pero a ver, más allá de la franja horaria y del tiempo, yo creo que se pasa rápido en función de lo confortable que resulta a esta altura viajar en trenes con vagones totalmente nuevos, confortables, o sea, podés dialogar, o sea, es bastante entretenido el tema. Sí, 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 en ese sentido sí, o sea, cada cual, viste, va a lo suyo, había grupos que iban tocando la guitarra, otros grupos de chicos que iban jugando a las cartas, cada cual, viste, lleva algo para entretenerse y bueno, viste, tenés la comodidad que no te das cuenta la cantidad de horas, porque vas cómodo, los sillones son cómodos, tenés aire acondicionado, entonces no te vas dando cuenta si por el tema del calor ni es ni nada de eso. Claro, no hay calor porque está refrigerado el vagón. Otra pregunta que quiero hacerte, porque esto, mucha gente a esta hora se la está haciendo, ¿palpaste, sentiste, tuviste algún momento, alguna sensación de inseguridad dentro del tren? No, no, nosotros de por sí estábamos en un vagón y vos, por ejemplo, ponele que estábamos en el último y tenías que caminar tres vagones más adelante para ir al vagón comedor y nosotros nos íbamos y dejábamos nuestras cosas, o sea, nada, nadie te loca nada, o sea, cada cual se hace cargo de lo suyo, nadie te mira, nadie te dice nada, digamos. No, qué lindo, o sea que en cualquier momento te sentiste absolutamente cómoda, vos, tu familia, no corrieron peligro los bozos o las valijas que llevaron, sino realmente viajaron en un ambiente realmente confortable. Sí, sí, mirá que viaja muchísima gente y, digamos, pasa gente de todos lados que va hasta el vagón comedor y nadie, es más, la gente sí busca conversar, charlan de dónde vienen, a dónde van, todo, pero a nadie le faltó nada y nadie te toca nada. Bueno, Sofía, para vos entonces y tu familia la experiencia de viajar en tren ha sido fantástica, ¿cuántas veces viajaste en tren? Esta es la tercera vez que viajo en tren. Esta es la tercera vez, bueno, viajaste hasta Villa María para tomar el tren, bueno, ahora dentro de algunos días vas a tenerlo acá en Majuera, o sea que ya vos calculás que lo vas a usar con mayor frecuencia. Sí, sí, así es la suerte que tenemos de, si lo llegamos a tener acá, es mucha más la comodidad decir que no tenés que viajar para irte a otro lado. Sofía, ¿y el costo? Porque imagino que también hicieron los números de lo que significa un viaje a Córdoba en cualquier otra, en otro transporte y lo que significa hacerlo en el tren. Sí, Margo, una diferencia increíble, acá a Villa María, a Belví, a Córdoba, perdón, el grupo familiar nuestro nos había salido algo de 250 pesos todo. Claro, 250, es muy, muy económico. Sí, yo creo que de acá, de Belví a Córdoba te sale algo de 100 pesos. Sí, 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 creo que 105 pesos era lo que le contábamos ayer, que era el costo. No, no, además de Córdoba a Buenos Aires, que es un trayecto de 700 kilómetros, los jubilados, no sé, tienen un descuento fenomenal, no sé si llegaron a pagar 300 pesos, una cosa derrisoria. Sí, sí, no hay. Además, si compras con la tarjeta, como nosotros lo hicimos por internet, también tenés descuento, los menores no pagan. Sí, los menores de 14 no pagan, y los de 14 a 17 tienen que viajar con una autorización, que eso también es un detalle, viste, por la seguridad, lo que recién te preguntaba Ricardo, me parece que es muy bueno estas cosas que se están implementando en el tren de pasajeros. Claro, y ellos sí o sí te piden boleto y DNI en mano, porque si no, no subís sin el DNI. Sí. Claro, como ocurre con el transporte de colectivos también. Claro. Y otro dato a tener en cuenta, que bueno, Sofi cuenta los beneficios de hacer la compra por internet, lo bueno es que no solo se va a poder hacer por internet, sino que, bueno, ayer Marcelo Alfila lo dijo, se intentará que también puedas comprar el pasaje en el municipio. Aquí, para la gente que por ahí le cuesta un poquito más o que no tiene tarjeta y que lo pueda hacer también. Claro, sí, van a tener la oficina, digamos, para poder comprar los boletos.